Hoy te muestro hacer como hay como y no querés hacer Grandes proyectados como en una santa Jugar con tu computadora y una puta madre Con un proyectador Cuantas veces quisiste ver en tu casa una película con el tamaño y la calidad de imagen del cine Cuantas veces quisiste conectar tu consola o tu computadora para jugar esos juegos que tanto te gustan en tamaño gigante Y ni que hablar a los que les gusta el fútbol y quieren ver el partido de los domingos Para todos esos acá tengo la solución Un proyector en este caso voy a analizar el modelo del Epson Home Cinema 760 HD Un proyector que realmente cumple con lo que promete Pero al cual lo sometí a duras pruebas y tengo unas cuantas críticas para hacerlo Que las vas a ver después de esta presentación Tenemos un review distinto Vamos a hacer un review de este proyector El Epson Home Cinema 760 HD Realmente un producto que sirve y mucho Si es un producto hogareño, no es un producto profesional Cuando uno necesita o quiere tener un cine en su casa ¿Qué implica esto? Que esto no va a reemplazar un televisor ¿Por qué? Por la simple razón de que la lámpara que incluye este proyector Tiene una duración de 6.000 horas 6.000 a 10.000 horas 10.000 horas en modo económico y 6.000 horas en modo normal En este caso este modelo tiene una definición nativa de 1.280 píxeles por 800 Que es una calidad muy buena para considerar que es un producto hogareño Viene con 3.300 lumens de lámpara Muy potente Se recomiendan aproximadamente 3.000 a partir de esa cantidad de lumens Es una intensidad bastante fuerte Que permite inclusive ver la proyección con algo de luz dentro de la casa Ya lo van a ver en las pruebas Y primero vamos a ver el unboxing Ya Esta es la caja en la que viene embalado el producto ¿Qué trae este proyector? Manual de guía rápido Control remoto de Epson Para hacer un control remoto muy completito Un cable de interlock Vienen dos pilas Y esto es todo lo que trae la caja de este proyector Vamos a verlo rápidamente Tenemos acá el lente Una tapita para proteger el lente Tenemos acá los controles manuales de foco Tenemos el control manual del tamaño de la proyección y del foco Y el control de trapecio de la imagen Otros controles generales que también son los mismos del control remoto Y varias conexiones como puerto USB A, puerto USB B, audio, video, un VGA y un HDMI Y esto es el receptor del control remoto Bueno, después de haber visto el unboxing Nos damos cuenta que Es bastante pocas las cosas que trae ¿Si? Viene el proyector Control remoto con pilas Un cable interlock Y nada más Podemos decir ya de movida Que es muy, muy, muy flojito Que este producto no traiga Por ejemplo Un bolso Que no traiga cable HDMI Y que tampoco trae cable VGA Y que ni siquiera trae un cable USB O sea que todos los cables para conectar este proyector con nuestros dispositivos Los tenemos que poner nosotros Y Epson nada más nos da el proyecto Bien Vamos a poner este proyector a prueba Lo vamos a enchufar y lo vamos a probar a fondo 4 de la tarde ¿Si? De anulado Pero Sin embargo La verdad que se ve bastante bien Algo interesante que se puede destacar Es el control automático del trapecio Si yo tuviera el proyector puesto así ¿Ven? Automáticamente Lo deja rectangular O sea que no necesito poner el proyector a la misma altura que la proyección Ahora lo voy a bajar Y van a ver que automáticamente se acomoda y queda perfectamente rectangular Rápidamente hay un problema Lo único que reconoce son fotografías Formato JPG Y es un punto muy débil de este proyector No poder reproducir video a través de un pendrive por el puerto USB 6 y cuarto Ya acaba de oscurecer un poquito más ¿Si? Todavía es de día Pero sin embargo Ya empezó a tomar un contraste y una calidad Mucho mucho mejor Y lo que finalmente Quería ver Es como se ven los juegos Es espectacular La verdad Tiré un poquito más atrás el proyector Ahora está a 2 metros 50 2 metros 60 Y la proyección ya en la pared superó ampliamente los 2 metros ¿Si? Ya está, no sé Por lo menos en 2.20 o 2.30 Y todavía no es de noche En un proyector es muy importante ver los contrastes Y la verdad que es espectacular Me encanta Me encanta Realmente me encanta Es genial Ahora me voy a poner delante de la pantalla Para que entiendan el tamaño que tiene esta imagen ¿Si? Buenísimo Bueno después de haber hecho estas pruebas que vieron Que las hice acá en mi casa Durante una tarde Desde más o menos las 4, 5 de la tarde Hasta las 7, 8 de la noche Para probar en varias situaciones distintas de luz Imagínense que comprar un producto como este Es como armarse un pequeño cine Y obviamente las salas de cine son oscuras Entonces no se imaginen de poner esto No sé, en una pared que esté pegada a un balcón Como lo hice yo para probarlo Porque no va a rendir lo suficiente Y van a ver la imagen como con poco contraste Bien, me parece que tiene un problema muy importante El proyector es el siguiente En este pendrive yo puse 4 o 5 imágenes en JPG Y dos o tres videos en formato MF4 Que son los formatos más convencionales Para reproducir fotos y videos Y me llevé la desagradable sorpresa De que el proyector no reconoció ninguno de los videos En formato MP4 que le puse ¿Qué significa esto? Que solamente sirve para reproducir imágenes en formato JPG Olvidate de llevarte películas en esto Y reproducirlas en algún lugar donde no tengas computador Ese es un punto muy muy flojo El sistema que trae para utilizarlo como WiFi Que es un dispositivo que tampoco lo trae en la caja Y que se compra por separado Yo ya lo utilicé varias veces Y fue bastante decepcionante Por el mismo motivo No es bueno para transmitir videos Las señales de video llegan con delay Entre el sonido y la imagen Es exclusivamente para enviar fotos O presentaciones tipo powerpoint De noche es una cosa completamente distinta Rinde un montón Yo le conecté mi computadora por HDMI Puse unos trailers de YouTube Algo de videojuegos Y realmente es increíble la calidad de la imagen Y el tamaño Yo tenía este proyector ubicado a más o menos Son unos 2 metros 20 2 metros 50 de la pared Y el tamaño de la imagen Superaba los 2 metros 50 Era inmensa Inmensa y con una calidad de color increíble Ahora, recomendación Olvídense de utilizar este parlantito Para escuchar sus películas Esto es un parlante de referencia Nada más Es más, cuando le subís un poquito el volumen A más de 5 o 6 puntos Empieza a saturar Y no sirve realmente para nada Acá me digo en las especificaciones Que dice que el parlantito tiene solo 28 decibeles Porque es eco Decir que esto es un parlante eco Porque tiene pocos decibeles Es una burla señales Lo más recomendable sería Tener un home shelter O un par de baffles Conectados al Blu-ray O al dispositivo de donde vos estás emitiendo el video Por ejemplo, la computadora Bueno, concluyendo Entonces, puedo decir que es un producto muy recomendable Si lo vamos a usar para la función que corresponde Que es, usarlo como un proyector de películas Como para jugar videojuegos O como para ver partidos de fútbol Y no darle la utilización Para que reemplace a un televisor o a un monitor Para que rinda bien, bien, bien Lo recomendable es usarlo de noche Es un producto bueno, caro Pero si vos querés ver películas Y jugar a lo grande Te lo recomendaba el hardware Desea apretar el botón para desactivar Y si va bien Adiós ¡Gracias por ver el video!